Bueno, yo creo que si apuramos un poco, igual en este incluso podríamos acabar el mapa. La parte triste, como iba diciendo, la parte triste es que no podría profundizar mucho más en la negromancia, pero bueno. Y me la quita. Y me la quita. Qué cerdos. Vale, no pasa nada. Tenía curiosidad por ver el mantenimiento de esto. Vale. Y ahora me devuelves mi zona. Gracias. Vale. Pues nada, quédate ahí. Lo que puedo hacer, que es un poco peligroso, pero bueno, es venir con este a defender aquí. Vale. Me han quitado eso. Bueno, la prisión tampoco era especialmente interesante, pero me da las hadas. Me da las hadas y si las agrego. O igual es que no aparecen aquí hasta el siguiente. Igual es que no se actualiza, pero... Vale. Vale. Visualizamos el terreno. Vale. Y si ahora con este vengo aquí... Bueno, o podría incluso... Sí, me indica que por ahí abajo. Vale. Pues... Aquí. Y este... Y este... Y el esto. Vale. Aquí me pasé. Y aquí como me cascaron eso... Pues tengo que elegir entre 10 más 15. La verdad es que no hay color. Cada vez me cabras más. Ah, no. Es 10 por nivel. Vale. Vale. Dejo esto preparado. O sigo... No, sigo ahorrando para esto. Es que no va a ser. Vale. Pero no tengo lo de... Sí, sí que lo tengo. Vale. Entonces podría irme a mi peor ciudad. Que es esta. Quito esto. Y ahora... Voy a esto y... No me deja porque tengo que estar en paz. Pena. Vale. Nada. Y viene a darme más guerra. Viene a darme más guerra. Y viene a ella en persona la más. Pues... Vale. 300 almas. ¿Eh? No eran 300 almas porque me ha dejado de lanzarlo. Algo está mal ahí. Vale. Vale. Vamos a llevar al otro paso. Vale. Vale. Vamos a llevar al otro paso. Lo llagas. Lo llagas. Lo llagas. Lo llagas. Lo llagas. Lo llagas. Esto era por plantoras. Así que realmente el gremio que tendría que hacer aquí no son de trabajadoras. Eso tendría sentido. Esto va por granjas. Voy a ir cambiando lo que pueda por granjas. Y luego ya recolocaré más adelante. Ni siquiera separatiza aquí el puesto. Ah, para poder hacer los edificios. Nada. Así son dos granjas más. Ni siquiera me hacen falta tantas. Esta la voy a cancelar. Que se quede guardabosques. Vale, nada. Este quiere anexar cosas. Tenemos esto que no lo puedo aprovechar bien por culpa de los pingüinos. Y luego tengo estos dos. Que este es el que más me cunda. Y esto va por canalizadores. Así que canalizadores pues. Vale. Y sangre de arconte o mineral de arcano. Si consigo alguno de esos. Completo. Ramado. Si consigo alguno de esos. No. 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 Es que tengo un bacteriano Infringe daño. Recupera vida. Bastante daño infringe de hecho. Y con esto hago un teleport Y me da de baseo Los dos están guays, la verdad Voy a seguir con esta Que se ha curado en momentos críticos Pero ven muy bien Vale, esto está Ataca no si hay huevos Una ataca, hubo huevos Bueno, vamos a ver Si puedo darte algo de guerra, genial Tampoco sé, ella Uff, tiene un buen arsenal, la verdad A ver que tienes Inmune eléctrico De coña Y algo de la tormenta Solo los débil al fuego y al veneno Bueno, el veneno Ahí te puedo jugar un poco Pero claro, no con estos Así que no sé muy bien Cómo voy a hacer esto Atacos a distancia Uno Y Cuatro Puede morir al instante Fuego de almas Fuego de almas Estante de almas Y la maldición La maldición está guay Ya solo por el debilitamiento Me rinden bien Esto no es racial, ¿verdad? No Pero bueno, tiene un estigma de furia Vale Vale, tú Ahí Te vas a quedar un poco Con los quest Bueno, aquí Voy a atacar a un árbol y estar Me supongo Vale Si juego bien Con la regeneración y tal Debería poder Hacer bastante Debería poder ¡Vamos! Vamos a ver, la maldición la voy a dejar, el fuego de almas tampoco estoy seguro de cararlo. No, no lo solo quiero hacer, quiero quitar esta estrella. Porque yo creo que a estas alturas me arrenda más a invocar zombies. ¿Por qué no tiene esta tía? Pregunto yo. Vale, entonces, ¿se mueve esta zombie para qué? Este para aquí y este para aquí. Y le voy pegando para ganar regeneración, atacando cada turno con el que tenga más vida. Y, en teoría, debería poder sobrevivir. Y, en teoría, vamos a ver qué va a ser. Vamos a ver qué va a ser, eh? Ah, esto es apilable Es apilable Ah, porque tiene drenaje de moral Vale, vale, vale Eso es interesante Ya vamos a ver lo que está haciendo Vale 11% de la muerte Y con esta la batalla, directamente, así que Alá, para casa Sí, señor Sí, señor Que venga más gracias, por favor Vale Vamos allá Vale Vale, por ahi no llego, a ver si que tener 4 calaveros puede ser interesante, de caraldramio. Esto de aqui, lo veo con balistas, ahi no llego ala, hasta lo voy a roxar. Muy bien, ahora voy a tirar esto. No tengo ahora. Y ahi vuelve otra vez, no prende esta tía. Ah vale, ahora traes mas gente. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me vale. Wow. Me encanta. Gracias por ver el video. Vale. Vale. Realmente me voy a ir mejor para otro lado. Alianza de golpe. Pues sí. Pues sí. Me parece muy interesante. Vale. 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 Vaya. Vale. invertir en ti, eso sí que me sorprende, pero venga, bajaremos coleguillas, muy bien chachos, la hora de subir a la superficie y juntarnos aquí que vamos a preparar la ofensiva final, y nosotros lo mismo, la ofensiva final aquí, vale, entonces puedo colocar esto así y meto un migromante aquí, y necesito otro migromante, para el otro, pero, ¿por qué? al fin, decíamos que lo siguiente sería, la renora de asadio, y luego tengo que cogerme, estos dos, bien veo, bien veo, vale, perfecto, Que tal si me das viseo? Por oro no va a ser. Ya te lo voy diciendo. Necesito dos nigromantas, no una. Este tiene 50 y este tiene 50 también. Y este tiene 30. Venga, desde aquí. Necesito dinero. Vale. Y lo que estaba diciendo, colocarle a esta el peto este. Claro, es que son varias cosas. Quiero hacer esto, pero también estoy haciendo las torres. Y todo no puede ser. Lo que podría hacer es una forja oscura de estas. Que lo vamos a potenciar por cantidad de canteras adyacentes. Aquí pueden ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 en realidad. Sí. Este es un buen sitio. El rostro ya me da más igual. Alguna unidora que vendría de perlas, pero bueno. Lo que puedo hacer es una forja. Ah, ¿qué puedo hacer? No te veo. classics. ¿Qué puedo hacer? No te veo. No te veo. No te veo. Joder, un nuevo tomo El mazo que utiliza completamente el potencial de la magia para expandir sus opciones tacticas en el campo de la batalla, eso es un mazo malo Esto puede estar guay como cura de apoyo Me falta canteras para terminar de hacer los canalizadores ¿Cuántas canteras? Dos flas Cantera y cantera Luego ya lo reestructuraré Esto lo puede hacer a otra provincia Esto ya volvamos casualmente Pero bueno Venga, vamos a agilizarlas Ah, concho, ya puedo hacer esto Es verdad Entonces, quito esto Y aquí en ciudades Han estado aliado Ah, que ha sido en guerra Ah, es que es de Anymore ¿Y dónde estáis? Ahí Podría pegaros Pero sería pegaros Después pegarle a este Y después pegarle a este Cuando pueda simplemente entrar por ahí fuera Así que voy a pasar Así que voy a pasar Así que voy a pasar Bueno, y tú chacho ¿No piensas unirte nunca en alianza o qué? Sí Pero sobre todo quería alianza Ah, tres turnos más Vale La pila de forja no Pero Pero Vosotros a lo mejor tenéis No 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 voy a pagar, ¿no? Vale 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 Me falta una cantera Me falta una cantera Son canteras lo que piden No Ah, vale Se mejora con cuatro granjas Que tengo tres Y requiere cuatro canteras Vale Cuatro granjas y cuatro canteras Entonces Con esto llegamos a cuatro granjas Pero El requisito es cuatro canteras Y no quería deshacer nada de eso Así que ponemos aquí la cantera Y me da falta después una granja más Para la reducción de cost Vamos a ir a hacer Vale Y mientras tanto Como el oro me está frenando Y tengo esto barato Vamos a hacer esto Vale 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 Esto decimos que estaba haciendo el menorito Requiere canteras Y si vamos a cantera Podría cancelar este cambio Vale 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 no da igual están todas con el edificio mejorado bueno, sí la estabilidad nunca va a ser un problema va a retrozar el edificio el nodo produce más maná sin más el nodo produce más maná sin más tiene algún efecto visual no aparecen activos en manos sin mantenimiento, pero me da más 5 de maná bueno, si es sin mantenimiento te lo compro pero aún así, joder la de almas que me consuma b su un migramos aquí y unicano Un y románto aquí. Uy, ahí viene ni muy. Bastante bestia. Bastante bestia. Bastante bestia. Igual debería tirar para arriba. Porque estos no van a llegar a tiempo. Entonces podría juntar estos aquí y estos aquí. Hasta que se venga para acá. Y juntarlos a todos aquí. Vale. Claro, tarda cuatro turnos en entrar. Eso tiene que ser porque estos están en el mar. Porque si no, contra su stack es imposible que tratasen tan poco. O sea, tanto, quiero decir. Vale. 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 Gracias. Realmente esta es la que tiene mejor pinta. Me imagino que entrará en un turno en cuanto bajen estos, si no es así pues mejor para B, pero vamos, lo veo muy improbable. Y esto es bastante raro de tiempo. Gracias. 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 Vale. 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 Bien. se han acojonado, se han acojonado, si, si josé , no puedo. movimiento ridículo. Está frenando, cosa fina. Vale. ¿Y esto qué pasa? Que es un razoso mismo de nada. Debería poder cogerlo, ¿no? Uno, dos, tres. Es que es distancia a cuatro. Pues vale. Cogemos eso por completar. Seguimos creciendo rápido. Ah, es que el gran embarcadero no es la final. La final es esta. Cuidado. Nada mal. O sea, que realmente puedo quedarme solamente con el pozo de almas, por tener las almas, básicamente, y luego centrarme en todo mar, que me da una burrada de beneficio. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vale. Voy a dejar cargados hechizos de sacanidades y de acumulación. Vale. ¿Me vas a dejar ya la alianza o no? Me pides cosas. Convertir visión me pide cosas. Y esto ni siquiera me interesa a mí. Bueno, quiero acabar rápido. Pero realmente tenía motivos, muchos, para ir también a por el sapete. Gracias. 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 estaba pensando en hacer aquí una ciudad para aprovechar ah, pero ya está construido pues venga ciudad aquí, voy a hacer un teleportador aquí y luego en algún momento colocaré un teleportador por aquí para poder ir rápido de aquí a allá y traer apoyo uhu, segadores esos son muy buenos buenos e interesantes oh, perfecto perfectísimo pues con los segadores me rendía tener esto contaba como uno muerto, no? si pero este no vale, vamos a ver ese para ahí estos dos para aquí que tampoco son unos muertos y tú te vas a ir bien al agua vale vale, entonces lo que voy a hacer es invocar tres segadores uno en cada ejército y estos dejarlos aquí defendiendo y estos cuando hayan teleport también irán para ahí bueno, poco a poco si si, estaba puesto esto puedo tirar lo que no recuerdo es cuando costaban los segadores el gremio ya lo tengo, ¿no? el gremio de trabajadores correcto así que ahora realmente una vez termina esto es que me requieran dos granjas dos granjas solamente y ahora esto deberían ir toda a canteras así que esto no puede ir a canteras pero puede ir a guardabosca que me va a dar más que lo que tengo ahí bueno, vamos que tampoco lo voy a aprovechar tampoco tengo tantos que puedan ser cantar lo que Da igual. Pero tenía una prendez, ¿verdad? Ya está. Lo prendezco demasiado quieto. Vamos a ver. Vale, eso está listo. Luego este. Puedo colocarla en la corona. Y aquí en escudo no aparece. O sea que el escudo aquel como que era único para ella. Es que feo. Pero esto lo puedo poner a lo satírico que eso sí que está guay. Vale. Entonces esta es la gobernante de aquí. Y necesito población para que crezca y hacer el teleportador. Eso me requiere guardabosques. Guardabosques. Así que. Guardabosques. 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 Y me sigues queriendo cobrar. ¿Qué me sigas queriendo cobrar? Eres un rastrero. Hasta decir basta. y ya me da igual tu agravio, quédatelo vale como es posible que la batalla final sea un poco larga en principio voy a dejarlo aquí y si al final es una cosa rápida, pues lo meto en el vídeo, y si no, pues lo subo como siguiente vídeo y ya está y ya está